Hola a todos, bienvenidos a una nueva episodio de Shin Megami Tensei Grand Journey estamos en el sector grus todavía pero estamos viendo el tema de Selenyn y el escuadrón de Jack Selenyn está buscando una forma de no asesinarlos y Jiménez quería asesinarlos a todos porque ya habían tomado reines y están volviendo una gran amenaza Selenyn se transformó en Ángel y quiere probar el tema de la canción, la canción de Ángel de Selenyn para ver si puede pacificarlo ya que más temas decía que su canción ya no servía para eso lo que sí noté es que la misión aparece con azul, lo que significa que es una misión del orden claramente ahora quiero ver si me dan la opción de no hacer la misión eh... a ver... estoy todo sanadito ok ah... Jack Squad vamos a ver... vamos a ver qué podemos hacer ahí está... Selenyn transformada Lady Gaga jeje... la maldad está... a la vuelta eh... si los humanos luchan con los humanos ellos se vuelven... volverían como los demonios debo purificarlos Marcelo serás testigo de mi... eh... serás testigo de mi nuevo poder renacido mi nuevo poder resurgido yo debería hacer que esos rebeldes se arrepientan de sus maldades, no dits, no sé... eh... fogotos, no sé qué dits el miedo no... no temas y cree en el poder que ha recibido del señor Selenyn ha ido más... al fondo, ok quiero estar acá arriba uh... quiero ver qué pasa la compuerta de Leitings está cerrada Selenyn... está parada... adentro... al frente y toma un gran suspiro humanos, hijos del hombre detengan sus pecados y escúchenme ahora escuchen el gran himno de la... del... del... de la guía Selenyn comienza a cantar... una voz de otro mundo algo está ocurriendo... más allá de la compuerta y los tripulantes han descendido oh señor, por favor perdona nuestra... nuestra estupidez hemos matado a muchos humanos estábamos equivocados qué... qué pecadores hemos sido oh señor nos arrepentimos de nuestros pecados por favor, perdonaos arrepiente de tus pecados hijo del hombre y... expulsa a tus demonios esa voz es la voz es la voz del... paraíso que nos va a guiar la voz de Selenyn aleluya Selenyn aleluya los miembros del cuadrón de Jack están alabando a Selenyn al parecer que los... al parecer los he pacificado pensar que... no... a pesar de que la contribución es pequeña estoy seguro... segura de que él estaría complacido de... tener más... brillantes se refiere al señor y... Jiménez aparece qué diablos le ha ocurrido a esos chicos ya me están empezando a asustar Selenyn y tú... tú hiciste esto este es mi poder el poder del señor ellos han recibido la guía la guía la guía... no es guía es como una... una acción correctiva como para que no se equivoquen algo así ellos ahora ven el correcto camino en la vida camino correcto? parece más como si ellos se volvieron locos para mí todo lo que has hecho con ellos no es más que transformarlos en zombies sagrados Selenyn Tyler este es de nosotros de qué estás hablando Jiménez? suena como si estuvieras buscando cualquier excusa para... culpar a Selenyn ella ha hecho que el... escuadrón de Jack se rindiera sin ninguna... pérdida en ninguno de los dos lados gracias Selenyn soy... me alegra saber que no ha habido un derramiento de sangre hoy ahora lleguemos a los sobrevivientes adentro de Lighting ya... así que ahora que Selenyn trae unas... al Lighting todo listo nos vamos a necesitar la chatarra y cualquier arma del escuadrón de Jack especialmente los demonios que ellos estaban usando hey Ryan ¿dónde están todos los demonios? oh señor perdóname perdona mis pecados te estoy hablando hombre respóndeme Ryan, llévanos donde los demonios han sido capturados oh... por supuesto Selenyn los demonios están por esta... por este camino la pescan a ella nomás ya... ellos sólo... siguen órdenes de su maestro eh ahora Manriquez déjanos visit... vamos a visitar a los demonios capturados ok... los demonios están aquí Selenyn ellos están usando equipamiento me digo que bastardos liberan a los demonios si... como ordene Ryan y los otros miembros han liberado a los demonios ¿qué está ocurriendo? ¿somos libres? ¿somos libres? esa horrífica canción fue como si... fuese... negada nuestra breve existencia pero... ha detenido a los humanos estamos salvados ¿cómo se atreven a usarnos humanos? los voy a matar a todos deténganse no permitiré que... quieran a esas personas ellos han escuchado mi canción y han... enfrentado su... estupidez entiendo que... su furia entiendo su enojo por las acciones egoístas de estos hombres pero... si ustedes... les ponen un dedo encima no mostraré piedad abandonen este lugar ¿qué? esa canción eras tú bien... nos vamos a ir pero... por favor no cantes nunca más esa canción es peligrosa es mucho para nosotros escúcheme todos ustedes ¿quién es? el día del grupo de los demonios ha avanzado estoy pensando en buscar un lugar donde podremos llevar a las víctimas de estos experimentos para recuperarse y he tenido una idea de... ¿dónde podría ser? planeo una parte de la resolución en el mundo de la ilusión eh... yo conozco a la gran madre que controla el mundo de la ilusión maya la osa apriete se llama maya no se que creo que es la ilusinist si hablamos se le hablamos a ella de la situación estoy segura que ella va a tratar nos con delicadeza con amabilidad alguno de nos alguien desea ir ahí alguien desea ir ahí que venga conmigo ah no ahí está maya of the night maya de la noche ¿dónde están yendo? los demonios se dieron vuelta y hablaron como has escuchado humano nos vamos tú nos has salvado pero no hay forma no pero fue de una situación causada por tu propia especie así que no te daré las gracias esta es la verdad además desde que hemos sobreestimado a los humanos hasta ahora parece que jiménez se interesó por maya of the night puede ser porque quizás quiera volver a la normalidad como estaba hablando ahí de curar a los que habían sido parte de experimentos a lo mejor le interesa a jiménez ya nos vamos a ver más a los humanos como presas hasta luego el demonio se marchó hey no sé qué ocurre con ese chico pero yo no estoy orgullosa ah yo no soy tan orgullosa para para no agradecerte así que te lo agradezco por culpa tuya yo estoy herido con caleta la humanidad llena de gente cruel pero tú pareces diferente pareces por lo que hiciste los demonios se han marchado siguiendo a su líder hey Marcelo perdóname pero yo me voy de aquí voy tras ellos soy una víctima de los mismos experimentos viste a eso me sorprende soy una víctima de los mismos experimentos creo que es la mejor forma creo que es mejor que yo sepa qué es lo que a dónde van no te preocupes estaré de vuelta nos vemos ay ten cuidado de Selenín bien bien seguido a los demonios así que el demónico ha seguido a todos los demonios bueno enriquez hemos pacificado al escuadrón de jack debería ir a más tema y reportarme a él reportarle esto tú debería regresar al red sprite y hacer tu propio reporte la situación ha sido resolvida Selenín se ha marchado la visión pacificar al escuadrón de jack ha sido completada atención a todos los tripulantes el escuadrón de jack ya ha sido subyugado todos los tripulantes que han completado los deberes asignados regresen al red sprite he aprobado una misión independiente para Selenín y Jiménez este es el momento la verdad saben cuál es cierto estoy casi seguro de que aquí es donde me hacen escoger mi ruta la ruta que hay que terminar al final que voy a sacar orden caos o neutralidad yo el primer juego que subí de Shin Megami Tensei al canal que fue el 1 saqué el primer final el primer que saqué fue el neutral y ahora estoy en la duda sin la duda de que rueda seguir bienvenido de vuelta Manriquez te felicito por tu trabajo bien hecho ahora para resumir nuestro objetivo principal de la investigación del mundo negro uy que hace Selenín a ella me dice ya sabes la ancien de Selenín fue como ser testigo de un milagro divino ella realmente ha renacido como un ángel de que estas hablando yo diría que ella se ha vuelto loca después de todo aparte llamas a eso un milagro mira ah no parecía más como un lavado de cerebro para mi analizado el rango de frecuencias emanando de la voz de Selenín fue 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 inconsistente ya dice que era tan inconsistente que no tenía no lo encontró como un registro en de su información de su base de datos podría solo puedo decir con certeza de que es una especie de señal resonante que afecta directamente las ondas cerebrales lo más cerca la la analogía más cercana podría ser como el MK gun que usamos para curar el parásito ya eso es como lo que provoca más o menos he observado algunas similidades similitudes en sus en sus ondas en sus ondas pero su poder era mucho más intenso es eso peligroso podríamos ser nosotros los próximos hay muchos factores desconocidos pero uno podría ser verlo como una habilidad única esa línea es claro dice el efecto principalmente observado es una un decrecimiento severo de la agresión por periodos extendidos un un efecto secundario que ha sido observado es causar el daño a demonios es causar un gran daño a los demonios claro todos se estaban quejando esas dos informaciones apuntan que ella podría ser extraordinariamente útil ok Artur lo tengo estoy satisfecho ahora que ese línea no es nuestro enemigo claro ese línea de miedo ahora por la información que hemos recolectado del sector cruz nuestros reportes muestran que la líder del sector cruz es maya justamente donde va jiménez ya hemos tenido ya hemos tenido esta afirmación del demonio gracias al demonio que habían capturado los de jack es posible de que pueda haber una pista cerca cerca de la exotic matter así que nuestro próximo enemigo es maya eh y algún otro detalle como quizás donde podremos encontrarla la posición de maya y la señal no la firma energía que queremos aún es descansida la naturaleza la naturaleza ilusoria de este sector está probando ya si si está costando mucho por el tema de las ilusiones que hace maya actualmente ya 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 tenemos que pedir información a los demonios que habíamos liberado las malas noticias son la mala noticia es que no hay forma de que podamos acercarnos a maya a este ritmo esos demonios de los que están hablando fui con ellos al sector al santuario en el sector grus el santuario lo captas marcelo la cuestión ya si cuando uno hace como un cambio de fase y ahí es un santuario está el de Mastema y entonces está el de maya también hay una banda de demonios que están escondidos ahí si el escondite de maya está conectado al santuario vas a tener que ir a través de ahí antes de que puedas entrar ok pero no te preocupes Jiménez produció una extraña forma platinosa esta es una una buena noticia un demonio me lo dio dijo que era la llave para el sanctum si usas esta forma y descargas la nueva aplicación deberíamos ser capaz de entrar al santuario también ya dice que no quiere más escapar marcelo siempre me ha más ayudado estoy dando esto como una forma de decirte gracias úsalo como quieras yo no lo necesito puedo ir ahí y entrar cuando quiera gracias a mi nueva forma el niño gigante gracias por encontrar esta forma no puedo oficialmente animar tu tendencia a actuar de forma independiente pero voy a claro voy a hacer como voy a mirar a ese punto de que actúas solo gracias a la conexión que tienen con los demonios y nos puede ayudar puede ser la ventaja yo he ayudado no es así déjame llevar las cosas de mi manera probablemente me enriquez toma lleva esto al irvin una vez que la aplicación principal esta mejorada retoma tus labores osea que voy a poder entrar a otro sanctum la esa extraña luz que me despedido esto eh déjame mirar no ves Chen esa era un forma un poco un tanto de interés pero se ha vuelto muy bueno ya demonica el fase shifter ha sido mejorado fase shifter B ahora ha sido mejorado puedes encontrar nuevos tipos de santuarios pero chequea los términos especiales llamados shift points para encontrarlos ok entonces tendría que ir a Cenobrus ya 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 pasan más así nomás dec a cruz puede ser neutral cierto si lo que pasa es que la misión como era una misión eh de blau a lo mejor ahora voy a ir a visitar a Selene o no con más tema mmm voy a hacer la prueba pero quiero grabar antes no quiero mandarme una embarrada eso es para volver a la forma normal ya voy para allá no 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 construyendo estamos trabajando en el la construcción de nuestro poder si para poder derrotar a las hordas del mal deseo me gustaría que tú venga estés con nosotros cuando llegue la hora de atacar por favor siéntate como en casa aquí no es para nada pensé que iba a estar Selene ya no importa salgo de acá ah mira ahora me voy al B ah pero era del mismo el tipo B pensé que tenía que buscar otro ok entonces esta es la parte de de Maya Maya of the Night ahí me devuelvo ok no 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 voy a ver status ya falta el está listo ya falta ahora se le falta poco listo 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 tengo tres tres slots ya lo que voy a hacer voy a dedicarme al reclutamiento tres slots más lo que tengo que escribir todos dos los los me tom este perro aquí fuera tengo 5 ahí estoy bien RELAXA SPRAY PARA RECLUTAR Tengo 13 slots ¿Quién está aquí? Un humano aquí ¿No están planeando experimentar con nosotros de nuevo? No sé si... Ya lo tengo listo Al otro no RELAXA ¡No! un rayo ok ok good luck voy a ponerme a fusionar un poco me falta solo un grendel no no el otro el versaker falta la falta ah le falta solo un grendel de nivel 22.000 tanto voy a hacer fusiones fusion data compendium registrar a todos y fusión especial y esto y yo 26 ni el 55 este puedo hacerlo orcus bueno a desblast en mi vida orcos y gel vamos a comprarlos orcos es caos ah no está or alfabético orcos era con h no orcos 22 oh y gel 9 92 me estáis leciendo porque pide tanto plata 22.000 no no voy a poder hacerlo vete hay que grablo o no este 1.80 orcos 22 que a demol no eso el costo varía también de las habilidades me voy a comer a gel por favor por favor a gel buenas a gel no ya se los voy a fusión normal mantecora nueva aquí con legión creo que mantecora wielder 45 va a aparecer la lista no importa igual la hacemos creo que es magico veneno débil ah viento desistir cuenta aquí poxicloud osmundi rayo no está mal ¿ya? mutón matada ¿cómo está de esa forma? monito se extingo ya así está bueno así ya la antigua la única fusión que saqué propietario torro abrigo ahí alguien para hablar prende que asuntos tiene una mano aquí explica la situación quieres conocer a maya sabes dónde y quieres saber dónde está qué vas a hacer cuando la encuentres cuando la conozcas sospecho tu plan en matarla y robarle lo que es de ella solo como lo has hecho con los otros gobernantes ¿no es así? pero te tengo pena maya podría maya nunca podría ser derrotada por humanos como tú si quieres de alguna forma no sé de alguna forma de la de las reglas para sobrellevarla perfectamente yo perfectamente podría lidiar con ustedes ellos esos con el poder de gobernar el mundo es nuestro propio camino incluso si es si el rey de una nación arruinada el demonio está pensando hey ¿por qué no hacemos un trato? estaba pensando en ese escuadrón que nos capturó a nosotros quiero que los mates a esos malditos humanos vamos 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 a su origen la ¿como esto? plenty cuando alguien se siente como pleno de los demonios aún conlleva como lo malo y su furia está alcanzando su punto más alto si matar a los humanos conocidos matar a los humanos conocidos como el escuadrón de Jack esa es la condición solo entonces abrir el sello hacia maya está bien es mi hink déjame empezar de verdad voy a hacer que me dé para pensar porque esto ya es más de tomar el camino definitivo o algo así o sea no sé si sea realmente pero todo esto ya me está dando mucho movimiento en la balanza la balanza del orden del caos y de la neutralidad así que de aquí en adelante en el próximo episodio de ese adelante van a haber muchas de estas decisiones y quiero estar más decidido para saber qué camino qué camino voy a tomar todavía no me decido qué ruta voy a tomar la net quizá la del caos muy inclinada hacia la del caos ya entonces voy a dejarlo hasta aquí espero que les haya gustado el episodio nos vemos en el siguiente siguiente el siguiente esta 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 la y